capítulo 24 la luz en el nombre de dios el compasivo el misericordioso este es un capítulo del corán que revelé y prescribí sus preceptos en él es revelado versículos de clara evidencia para que reflexionen a la fornicadora y al fornicador aplíquenles a cada uno de ellos 100 azotes si verdaderamente creen en dios y en el día del juicio no permitan que la compasión que puedan sentir por ellos les impida aplicar la pena establecida por dios que un grupo de creyentes sea testigo cuando se les aplique la pena el hombre que haya fornicado sólo habrá podido hacerlo con una fornicadora igual que él o con una idólatra cuya ley no le prohíbe ese delito y la mujer que haya fornicado sólo habrá podido hacerlo con un fornicador igual que ella o con un idólatra cuya ley no le prohíbe ese delito sepan que la fornicación está prohibida para los creyentes a quienes difamen a mujeres decentes acusándolas de fornicadoras o adúlteras y no presenten cuatro testigos aplíquenles 80 azotes y no acepten nunca más su testimonio ellos son los perversos pero a aquellos que después de haberlas difamado se arrepientan y enmienden les será aceptado su testimonio dios es absolvedor misericordioso quienes acusen a sus cónyuges de haber cometido adulterio sin tener testigos más que ellos mismos deberán jurar cuatro veces por dios ante un juez que dicen la verdad y por último pedir que la maldición de dios caiga sobre sí mismos si mienten ella quedará libre de castigos si jura cuatro veces por dios ante un juez que él miente por último deberá pedir que la maldición de dios caiga sobre ella misma si él dice la verdad si no fuese por la gracia de dios y su misericordia con ustedes y porque dios acepta el arrepentimiento y es sabio les hubiera hecho descender el castigo que imprecaban los que vinieron con la calumnia son un grupo de ustedes no piensen o creyentes que esto acarreará un mal para ustedes por el contrario es un bien cada uno de los que cometieron este pecado recibirá su merecido y el mayor responsable entre ellos tendrá un castigo severo cuando los creyentes y las creyentes oyeron la calumnia deberían haberla considerado como en contra de ellos mismos y haber dicho esto es una mentira evidente porque no presentaron cuatro testigos del hecho sepan que para dios quienes no presenten testigos cuando acusan a alguien son los mentirosos si no fuese por la gracia y la misericordia de dios sobre ustedes en esta vida y en la otra habrían sufrido un terrible castigo por lo que dijeron propagaron la calumnia con su lengua repitiendo con la boca aquello sobre lo que no tenían conocimiento que fuera verdad y creyeron que lo que hacían era leve pero ante dios era gravísimo cuando oyeron la acusación tenían que haber dicho no debemos hablar de ello glorificado seas señor esto es una calumnia grandísima dios les prohíbe que vuelvan a cometer falta semejante si es que realmente son creyentes dios les hace claros sus signos dios lo sabe todo es sabio aquellos que desean que se propague la obscenidad entre los creyentes tendrán un castigo doloroso en esta vida y en la otra dios sabe y ustedes no saben si no fuera por la gracia y la misericordia de dios sobre ustedes y porque él es compasivo y misericordioso rápido descendería el castigo por sus pecados o creyentes no sigan los pasos del demonio porque quien siga los pasos del demonio debe saber que él induce a cometer obscenidades y actos reprobables si no fuera por la gracia y la misericordia de dios ninguno de ustedes podría purificarse jamás de sus pecados pero dios purifica a quien quiere perdonándole sus pecados dios todo lo oye todo lo sabe que los que hacen obras de bien y los que tienen riqueza no jure en dejar de ayudar a los pobres debido a su participación en la calumnia a aisha a sus parientes a los pobres y a quienes dejaron sus hogares por la causa de dios y es mejor que los perdonen y los disculpen acaso no aman ser perdonados por dios dios es indulgente misericordioso quienes difamen a las mujeres honestas inocentes y creyentes serán maldecidos en esta vida y en la otra y sufrirán un castigo enorme el día que sus propias lenguas manos y pies atestiguen contra ellos por lo que cometieron ese día dios les pagará lo que merecen por lo que hicieron y finalmente sabrán que dios es la verdad evidente las palabras perversas son para los perversos los perversos son objeto de palabras perversas en cambio las palabras buenas son para los buenos estas buenas personas son inocentes de cuanto los acusan sus faltas les serán perdonadas y tendrán una recompensa generosa o creyentes no entran en ninguna casa que no sea la suya sin antes pedir permiso y saludar a su gente esto es lo mejor para ustedes para que así recapaciten si no encuentran a nadie en ella no ingresen hasta que se les dé permiso si se les dice no entren entonces vuelvan sobre sus pasos eso es lo más puro dios conoce bien lo que hacen pero sepan que no es un deber pedir permiso para ingresar a lugares públicos en el que tienen tareas que realizar dios conoce bien lo que manifiestan y lo que ocultan dile a los creyentes o mohammad que recaten sus miradas y se abstengan de cometer obscenidades porque eso es más puro para ellos dios está bien informado de lo que hacen dile a las creyentes que recaten sus miradas se abstengan de cometer obscenidades no muestren de sus atractivos en público más de lo que es obvio y que dejen caer el velo sobre su escote sólo muestren sus encantos a sus maridos sus padres sus suegros sus hijos los hijos de sus maridos sus hermanos sus sobrinos por parte de su hermano y de su hermana las mujeres las esclavas sus sirvientes hombres que ya no tengan deseo sexual y los niños que todavía no sienten atracción por el sexo diles también que no hagan oscilar sus piernas al caminar a fin de atraer la atención sobre sus atractivos ocultos pidan perdón a dios por sus pecados o creyentes que así alcanzarán el éxito ayuden a que los solteros y los esclavos piadosos se casen no teman si son pobres porque dios los sustentará con su gracia él es basto él sabe todo quienes no cuenten con los medios para casarse que tengan paciencia y se abstengan de mantener relaciones prematrimoniales hasta que dios les provea los medios con su gracia si alguno de los esclavos les pide la manumisión y saben de su honestidad otórguensela y ayúdenle a pagar la manumisión dándole parte de las riquezas con las que dios los ha agraciado no fuercen a sus esclavas a prostituirse con el fin de obtener ganancias siendo que ellas quieren casarse y si a pesar de esta prohibición fueran forzadas a hacerlo que sepan ellas que dios es absolvedor misericordioso les he revelado en el sagrado corán signos evidentes y relatos de quienes los precedieron y exhortación para los piadosos dios es la luz de los cielos y de la tierra su luz es como la que surge de una hornacina en la cual hay una lámpara dentro de un recipiente de vidrio tan brillante como un astro resplandeciente la lámpara se enciende con el aceite de un árbol bendito de olivo procedente de una zona central entre oriente y occidente cuyo aceite por poco alumbra sin haber sido tocado por el fuego es luz sobre luz dios guía hacia su luz a quien él quiere y expone ejemplos para que la gente recapacite él lo sabe todo esas hornacinas están en las casas de oración que dios permitió que fueran erigidas y honradas para que se invoque su nombre en ellas lo glorifican por la mañana y por la tarde en las mezquitas hay hombres a los que ni los negocios ni las ventas los distraen del recuerdo de dios la práctica de la oración prescrita y el pago del sacat porque temen el día en que los corazones y las miradas se estremezcan dios los recompensará de la mejor forma por sus buenas obras y por su gracia les multiplicará su recompensa dios a gracia sin medida a quien él quiere las obras de los que se negaron a creer son como un espejismo en el desierto el sediento cree que es agua pero cuando llega a él no encuentra nada pero si se encontrarán con dios que les dará el castigo que merezcan dios es rápido en ajustar cuentas el estado de los que se negaron a creer es como tinieblas en un mar profundo cubierto de olas unas sobre otras que a su vez están cubiertas por nubes son tinieblas que se superponen unas sobre otras si alguien mirase su mano apenas podría distinguirla de este modo a quien dios no ilumine jamás encontrará la luz acaso no ves que todo cuanto existe en los cielos y en la tierra glorifica a dios hasta las aves con sus alas desplegadas lo hacen cada ser tiene su oración y forma de glorificar dios bien sabe lo que hacen a dios pertenece el reino de los cielos y de la tierra y ante él comparecerán acaso no reparas que dios impulsa las nubes lentamente luego las agrupa y después ves caer la lluvia dios hace descender nubes como montañas cargadas de granizo con el que azota a quien quiere pero protege de él a quien quiere el solo resplandor del relámpago podría enseguecer dios hace que la noche y el día se sucedan en esto hay un motivo de reflexión para los que tienen ojos y quieren ver dios creó a todo ser vivo del agua algunos de ellos se arrastran sobre sus vientres otros caminan sobre dos patas y otros sobre cuatro dios crea lo que quiere dios es sobre toda cosa poderoso es revelado en este corán signos evidentes dios guía a quien él quiere hacia el camino recto dicen los hipócritas creemos en dios y en el mensajero y los obedecemos pero luego a pesar de haberlo dicho un grupo de ellos te dan la espalda esos no son los creyentes cuando se los llama para que acepten el juicio de dios y su mensajero hay un grupo de ellos que se rehúsan salvo cuando el fallo les es favorable entonces lo acatan con sumisión es que sus corazones están enfermos de tanta hipocresía o dudan acerca de mohammed o acaso temen que dios y su mensajero los opriman ellos son los injustos en cambio los creyentes cuando se los llama a aceptar el juicio de dios y su mensajero en sus asuntos dicen escuchamos y obedecemos ellos son los bienaventurados quienes obedezcan a dios y a su mensajero tengan temor a dios y sean piadosos ellos serán los bienaventurados los hipócritas juran por dios que si los convocas o mohammed para luchar por la causa de dios dejarán sus hogares y saldrán a combatir pero diles no juren en falso su obediencia es sólo de palabra dios está bien informado de lo que hacen diles obedezcan a dios y obedezcan a su mensajero pero si se rehúsan el mensajero sólo rendirá cuentas por lo que se le ha encomendado y ellos deberán rendir cuentas por lo que se les ha ordenado pero si le obedecen al mensajero se encaminarán mi mensajero sólo tiene la obligación de transmitir el mensaje con claridad dios permitió hacer prevalecer en la tierra a quienes crean y obren correctamente como lo hizo con quienes los precedieron dios les concederá el poder necesario para que puedan practicar la religión que dios ha dispuesto el islam y transformará su temor en seguridad me adorarán sin atribuirme copartícipe alguno pero luego de todo esto quienes se nieguen a creer y no agradezcan mis gracias esos son los perversos cumplan con la oración prescrita paguen el zakat y obedezcan al mensajero que así obtendrán la misericordia no creas que los que se negaron a creer podrán escapar de mi castigo en la tierra su morada será el infierno qué mal destino o creyentes que sus sirvientes y sus hijos que todavía no han alcanzado la pubertad les pidan permiso para ingresar a sus alcobas antes de la oración del alba a la siesta cuando se quiten la ropa para descansar y después de la oración de la noche pues estos son tres momentos en los que su desnudez podría quedar al descubierto fuera de ello pueden entrar sin pedir permiso porque se frecuentan unos a otros con asiduidad así es como dios les aclara sus signos dios es conocedor sabio cuando sus hijos alcancen la pubertad deberán pedir permiso en todo momento como lo hacen los adultos así es como dios les aclara sus signos dios es conocedor sabio las mujeres que hayan llegado a la menopausia y ya no tengan deseo sexual pueden aligerar sus vestimentas siempre que no sea para exhibirse y provocar pero si se abstienen por recato es mejor para ellas dios todo lo oye todo lo sabe no es motivo de reproche que el ciego el cojo el enfermo ni ustedes mismos coman de lo que les ofrezcan ya sea comida procedente de su propia casa o de la casa de sus padres o de sus madres o de sus hermanos o de sus hermanas o de sus tíos o tías paternos o de sus tíos o tías maternos o de aquellas casas que están a su cargo o de la casa de algún amigo ni incurren en falta si comen juntos o por separado pero siempre que entren a cualquiera de estas casas saludense unos a otros con el saludo de la paz un saludo bendecido y excelente como dios manda así es como dios les aclara sus signos para que puedan comprender los verdaderos creyentes son aquellos que creen en dios y su mensajero y que cuando están reunidos con él el mensajero de dios por un motivo importante no se retiran sin antes pedirle permiso los que te piden permiso son los que realmente creen en dios y su mensajero cuando te pidan permiso o mohammad para retirarse por algún motivo que les concierna dáselo a quienes quieras y pide perdón a dios por ellos dios es absolvedor y misericordioso no llamen al mensajero de la misma manera que se llaman unos a otros dios conoce bien a quienes se retiran con disimulo sin pedir permiso que estén precavidos aquellos que desobedezcan las órdenes del mensajero de dios no sea que les sobrevenga una desgracia o los azote un castigo severo acaso no es de dios cuanto hay en los cielos y en la tierra él sabe bien lo que hacen el día que comparezcan ante él les informará todas sus obras pues dios es conocedor de todas las cosas